Hola, soy Loris. Bienvenidos a tu canal Caña Dulce, Caña Brava, tu mejor opción en variedad y farándula. Y vámonos de una vez porque hay una sorpresa de bienvenida, ya que se anunció la fiesta de Cataleya este domingo 27 de agosto, donde será presentada a todo el público, me imagino, como dicen las publicaciones de la artista internacional Yailin Lamas Viral, que invita a todos a participar a esta grandiosa fiesta de la pequeña Cataleya, donde suponemos que le harán un bautismo a la bebé y van a presentar a la niña al público. Además, su mami le va a cantar una canción que es compuesta, dedicada hacia la pequeña Cataleya. Pues hay otra sorpresa, llegaron los regalos y hay un nuevo integrante de esta familia, quien es Milo. Ya sabemos todos, después de la partida de Chiro, pensábamos lo peor, y es que Chiro se había dicho que era raptado, que lo habían robado al pobre perrito. Pero se descubrió que en realidad el perrito no está desaparecido, sino como que se lo habían quitado, aparentemente, al artista internacional Yailin Lamas Viral. Y ahora llega este integrante a la nueva familia de Yailin, quien es Milo. Este perrito es muy simile a Chiro, es delicioso, es muy bello este perrito. Y le deseamos que tenga una familia feliz y que comparta momentos inolvidables con esta familia y que lo comparta también con nosotros. Escribe en los comentarios qué piensas. ¿Aún tú piensas que Yailin Lamas Viral está pensando en Anuel? ¿O en realidad Yailin está concentrada en hacerse su nueva familia, su nueva vida para ser feliz? Escribe en los comentarios qué piensas, que yo los leo. Saludos.